bueno como os comentaba ya habéis visto la preparación de soportes con ese panel de sluter y de alguna manera lo que queremos mostraros ahora es muy fácil es esa zona de trabajo que tenemos que adecuar donde prepararnos todas esas herramientas que gracias a germán boada rubí como conocéis todos nos van a indicar cada uno de los productos necesarios para hacer que ese corte ese cajetín esa perforación esas herramientas de mano ese ese banco y ese transporte de la pieza todo eso lo veremos de la mano de germán boada y jesús nos explicará cómo hacerlo para la instalación de gran formato nos hemos ubicado en una zona de trabajo espaciosa para poder moverlos y poder hacer las tareas de manipulación y sobre ella hemos colocado una mesa de trabajo que nos facilita la empresa rubí líder en el mercado entre la mesa también tenemos toda esta herramienta manual que nos hará falta para el desarrollo de nuestros trabajos os voy a enumerar la herramienta que tenemos aquí que nos haría falta máquina de batir coronas son coronas para para perforar el seco radial para instalarlas coronas para perforar con taladro se puede también perforar en húmedo tenemos lijas manuales para pulir cantos diamantadas discos con distintas caras de corte una llana nos vendría bien para rejuntar pero también para golpear en algún punto necesario una llana nueva que nos facilitan la cual nos hace que la pieza de gran formato quede con este tipo de diente lo suficientemente llena maciza como veis es distinta pero muy 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 práctica para el llenado de la pieza una llana para hacer el doble encolado con un diente más fino en la pieza paletas de distinta distintas para cada uno como mejor le vaya para moverse con el adhesivo y la pieza una madera acolchada una goma para golpear a la pieza metro cútex esto forma parte de un kit que son las ventosas y las asas que veremos cómo se instala ventosas manuales como decía antes si no tenemos el kit podemos movernos con las ventosas manuales un kit de nivelación con las cuñitas para nivelar las piezas entre ellas una máquina que se instala sobre la regla de corte luego lo veremos que nos hace un corte en húmedo y podemos hacer inglete y podemos cortar en recto el vibrador para intentar que cuando acabamos una pieza tenga un o se considera un estado monolítico o sea que quede sin aire sacar el aire de la pieza la máquina de corte que se ve aquí con su separador las ventosas el corte de rodel y luego lo que es la regla que la tenemos aquí luego veremos cómo se monta pero bueno las reglas que van en línea de metro para dependiendo el formato de la cerámica empalmarla así que nos llegue veremos cómo se instala también dependiendo de grosor de la cerámica tenemos otro tipo de separador para cuando nos hace falta más fuerza de presión y bueno esta es la herramienta que nos haría falta para hacer la aplicación de gran formato vamos a hacer un ajuste en la pieza de decton en la zona de trabajo y este ajuste va a ser 8 centímetros más o menos a la pieza y la misma pieza llevará la perforación de desagüe del agabo entonces lo vamos a realizar en esta pieza decton nos sirve la pieza una protección que es un plastiquito un fil que bueno nos hace pues que las posibles rozaduras puedes proteger la pieza pero para el corte vamos a quitarlo y favorecerá el corte el corte lo vamos a hacer sobre el banco que nos suministra rubí y la regla de corte que también no la suministra rubí bueno midimos la pieza que tenemos que sacar bien fijaremos las ventosas volveremos a repasar la medida que no se nos ha ido perfecto colocaremos lo que es el rodel de corte que como veis se coloca muy fácilmente y empezaremos a realizar el corte desde el principio con un corte suave y con una presión constante hacia el final bueno vamos a proceder al corte el corte lo realizaremos haciendo una pequeña incisión hacia la parte de fuera para llegar bien al canto y luego un corte constante hacia la otra punta de la cerámica bueno hemos hecho el corte quitamos la regla y ahora separaremos con la tenaza esta pieza cerámica es de 8 milímetros probaremos con esta tenaza si vemos que es una pieza bastante fuerte utilizaremos el otro separador que nos suministra rubí que es para piezas más gruesas pero primero probaremos con el que llevamos en máquina que igual es suficiente para cortar esta pieza lo notaremos ahora en principio si no utilizaremos el más grande vamos a abrir la pieza tenemos que ir un clic bien iremos a la otra punta sacaremos la pieza para poder meter la pinza fijaremos la pinza apretaremos hasta que haga el clic muy bien y ahora separaremos la pieza la ponemos al canto de la mesa y haremos presión lo que haremos ahora como nos ha quedado un canto que nos podemos cortar con estas esponjas de distintos granos va desde 60 a 400 dependiendo que que bisel queremos hacer o que final queremos dar trataremos de lijarlo para que quede perfecto ahora pasaremos a medir y hacer la perforación que va en la misma pieza que hemos ajustado de desagüe de lavabo antes de marcar la zona que vamos a perforar que es un tubo de desagüe de 40 sí que quería hacer un inciso en los separadores con los cuales hemos cortado la pieza hemos utilizado el que va en la máquina que es este separador decir que esta pieza tiene 8 milímetros es una pieza de un espesor importante con la pieza con la tenaza que nos suministra la máquina sí que es verdad de que podemos hacerlo con la tenaza podemos separar piezas finas pero si no podemos con ella tenemos lo que es la pieza esta que vamos apretando la palomilla y vamos ayudándonos para poder separarla sí que es verdad de lo que quería comentar que Rubín nos suministra también o tiene en su catálogo esta tenaza la cual son para espesores mayores si vemos que esta tenaza nos cuesta trabajo este tipo de piezas podemos ayudarnos en esta tenaza que bueno a partir de 8 milímetros esta la hemos cortado con la de 8 pero a partir de 8 milímetros hasta 2 centímetros podíamos cortarlo incluso a lo mejor más con este tipo de separador vamos a continuar con la perforación vamos a hacer una perforación de 40 milímetros que es el tubo de esa huella vamos a marcarlo nos va a 45 del suelo ya 27 de la pared a mí siempre me gusta colocarme un poquito de cinta de carrocero porque me va a ayudar me va a ayudar a que la corona no me descantille tanto aunque luego pues tenemos que poner el embellecedor pero bueno aparte que siempre lo tendré mejor marcado 45 por 27 esta será la zona que haremos con la corona de 40 que es el desagüe del lavabo bueno centraremos lo que es la corona a la cruz que hemos hecho simplemente para ayudarnos un poquito a no descentrarnos pero que vuelva muy simple lo que utilizaremos serán los cascos para evitar el ruido esta mesa nos sirve muy bien porque tiene estas aperturas la cual nos va a facilitar la perforación vamos a ver Y ya está. Como veis, el azulejo, perdón, el agujero, ha quedado perfecto. Es de 40 y nos hemos ayudado con la corona esta y la verdad es que con este tipo de herramientas se adelanta mucho y la perforación es muy rápida. Es una corona en seco, nos podemos ayudar si queremos en refrigerar un poquito con agua cuando hacemos la primera hendidura. La corona esta, como veis, no lleva ninguna guía para centrarla, pero es muy fácil. Es cogerle el puntito de entrarle, así un poco oblicua, se nos coge bien y vamos agachándola y nivelándola hasta conseguir que nos marque todo el agujero completo. No se suele ir, es una máquina que si le coges el tacto es muy rápida y no te hace falta el centrador. Sí que es verdad que hay que hacerle un poquito de baidén para hacerle ese poquito de ancho más y que la máquina no te rompa la cerámica. Para la perforación del Decton vamos a utilizar este maletín de la empresa Rubí, que va compuesto por una ventosa y varias coronas de distinto diámetro. Para los que no tienen tanta experiencia en la perforación, esta ventosa guía nos hace y nos ayuda a que con una corona podamos tener una línea de apoyo y no nos movamos a la hora de perforar. También, si la queremos utilizar en húmedo, tiene este acople que con una manguerita podríamos refrigerarla con un poquito de agua, aunque son brocas también de seco, nos ayudaría. Pero yo que tengo experiencia ya en hacer perforaciones, sí que es verdad que sin hacerte falta la plantilla, pues podemos llegar a perforar como vais a ver ahora. Bueno, aquí vemos que tenemos otra alternativa de corte que nos ha suministrado la empresa Rubí y es una máquina, una radial, que bueno, como veis es un corte en húmedo, aquí se acopla la manguera, regulamos la salida de agua y esta radial, esta máquina de corte, como se ve por la parte trasera, lleva la misma forma que lo que es el rodel de la máquina en seco, la cual nos va a servir de guía para colocar esta máquina que va a ser en húmedo, es muy sencillo y a la luz, cogeremos la máquina y la acoplaremos como acoplamos el rodel. Entramos desde fuera y iremos haciendo el corte en húmedo. Bueno, comentar que es un corte sin polvo, es un corte sin polvo y es una alternativa a la máquina en seco. Esa misma regla la utilizaremos para las dos máquinas, el rodel en seco y la radial en húmedo. Para la manipulación de las piezas de gran formato vamos a montar o nos vamos a apoyar en el bastidor que nos suministra Rubí. Aquí, como se ve, se compone de dos travesaños y dos alargaderas y también por estos cierres rápidos que nos agilizan el montaje. Cuando coloquemos la pieza, al montarlo, sí que tenemos que tener en cuenta de que estas piezas de goma, tanto en los travesaños como en las alargaderas, queden siempre por fuera de la pieza para cuando la apoyemos, que no se nos descantille y siempre quede ese huequecito despacio. Además del bastidor, Rubí nos proporciona este carrito transportador o transportín, que conjuntamente con el bastidor, que ahora veremos cómo se monta, nos ayuda a agilizar el movimiento de la pieza y facilitarnos el esfuerzo sobre ese trabajo. Como se ve, es un carrito que se compone también de una estructura, unas gomas para no dañar cualquier espacio que podemos darle algún golpecito y además unas ruedas móviles que llevan unos frenos para que a la hora de colocar lo que es la pieza no se nos mueva. Muy sencillo. Lo fijaremos todo, los frenos. Y ahora montaremos el bastidor sobre el carrito transportín. Primero, lo que son los travesaños irán colocados sobre esta hendidura del carrito y con el cierre lo fijaremos. El cierre rápido lo fijaremos. A partir de ahora, colocaremos los travesaños. Hemos montado el bastidor sobre el transportín y solo nos quedaría montar una ventosa. Hemos colocado todas las ventosas y vamos a colocar esta para que veáis lo simple y sencillo que es. La ponemos sobre la guía y con el cierre rápido ya estaría montada. Así que es verdad que hay que tener en cuenta el colocarla siempre en esta posición para que no nos molestase a la hora de cerrar el bastidor. Si tuviésemos que cerrarlo, aquí está ya montada. Tenemos que ponerla a la punta del centro para que no nos molestase. Para la manipulación de la pieza Decton lo que hemos hecho va a ser montar el carro de rubí y el bastidor. El bastidor lo hemos dividido y hemos separado un bastidor en las dos partes más que nada porque no nos hace falta que sea más largo por las dimensiones de la pieza. Lo que hemos hecho es montarlo sobre el carro con las dimensiones de la pieza que tenemos aquí preparada que la hemos probado anteriormente y lo que vamos a hacer va a ser con el carro llevarlo hacia la pieza vamos a subir lo que es el bastidor y vamos a fijar la pieza al bastidor bien, la tenemos fijada la volcamos poquito a poco sobre el carro y la vamos a llevar para hacerle el doble encolado. Hemos esperado 7 minutos después de la última batida de adhesivo y lo que vamos a hacer es moverlo un poquito después de ese tiempo más que nada para mezclarlo bien. ¿Sería suficiente? Bueno, comentar un poquito lo que es la Rubimix que nos ha enviado Rubi la verdad es que una herramienta espectacular muy ergonómica pesa muy poquito la hélice es ancha el selector de velocidad va muy bien el cual te garantiza que tú bates o controlas el batido y el movimiento de la hélice la verdad es que muy buena máquina. Y ahora en la pared vamos a poner el encolado con el peine este peine con un diseño especial que nos ha suministrado Rubi. primero lo extenderemos bien con la parte lisa y luego peinaremos antes de empezar a realizar el doble encolado en la pieza lo que haremos será quitar con una escobita o un trapo si tiene algún residuo o algún resto de polvo como veis aquí tiene un poquito de polvo lo limpiaremos bien para evitar que luego tengamos alguna zona el cual nos limite la adherencia la limpiamos bien y ahora empezaremos a hacer el doble encolado lo haremos con la parte lisa de la llana bueno ya empiezo a notar las características especiales del adhesivo un adhesivo el cual es como una crema que nos suaviza mucho la aplicación nos hace que nos forcemos menos prácticamente se extiende sola es importante la característica que el adhesivo lleva en su código que es la E que es el tiempo abierto ampliado el cual nos va a garantizar que la cola nos aguanta todo el proceso que en este caso lo voy a hacer yo solo que es el doble encolado más la aplicación en pared pero este adhesivo me va a garantizar que el tiempo abierto no se me pase después después de acabar de aplicar el adhesivo vamos a proceder a colocar la pieza con el carrito con la ayuda del carrito y al bastidor lo movemos hacia el sitio de la parte un poquito más más para dentro ahí perfecto de la parte de abajo la llevamos hasta justo en la pared o sea lo que es el plano y entonces acoplamos tenemos la pieza colocada ahora vamos a desmontar lo que es el bastidor y con el carrito separaremos las ventosas de la pieza de Decton le quitamos el aire hemos puesto unas ventosas manuales para después si tenemos que manipular la pieza un poquito para un lado o para otro las hemos dejado ya colocadas sacamos el carrito lo colocamos a un ladito bien rubí nos ayuda mucho a no trabajar tanto y ahorrar esfuerzo con la ventosa miremos dejaremos ese medio centímetro de separación vale bien ¿no? y empezaremos a vibrar y sacar el aire tengamos en cuenta que este Decton tiene que ser la continuación de la pared las ventosas manuales nos han ayudado a corregir un poquito la pieza a corregirla simplemente separarla medio centímetro de la pared la vamos a quitar y lo que vamos a hacer ahora con el vibrador es sacar el aire y compactar la pieza tenemos que crear un estado monolítico entre pared y el Decton y la pieza de Decton y la pieza de Decton Como veis, estoy utilizando vibrador, lo que yo necesito es sacar, como he comentado antes, el aire de los surcos, entonces lo estoy haciendo en horizontal para facilitar que salga todo ese aire. Sí que es verdad que yo en este caso tengo el vibrador que me ha ofrecido Rubí, pero si no lo tenemos, con este tipo de madera o de soporte, hay de muchas formas, este es de fibra, tiene una goma aquí para no dañar lo que es la pieza, con él, pues golpearíamos la pieza e intentaríamos sacar el aire de esta forma y ayudándonos sin que se falta. Con una maza, pero bueno, siempre y cuando podamos optar por el vibrador, como veréis, es súper sencillo, no tan trabajoso y la verdad es que la pieza nos la deja completamente en el sitio que nosotros queramos. Bien, os quiero comentar el sistema o los sistemas de nivelación que nos ofrece la empresa Rubí, Germán Boada. Para la colocación del Decton, sí que vamos a comentar estos dos sistemas, los cuales son hoy en día necesarios para estas aplicaciones. Tenemos el sistema de rosca, como veis, que albergaría entre 3 y 20 milímetros de espesor. Muy sencillo, se coloca lo que es el espárrago y con la rosca se va roscando hasta fijar las dos piezas. Bueno, el otro sistema que nos ofrece es el de cuña y con este sistema nos apoyaríamos en la base, la cuña y las tenazas. No nos ayudemos con la mano porque las tenazas están para esto, para que nos ayuden en la colocación. Sí que comentar que siempre colocaremos la parte gruesa de lo que es la cuña, la introduciremos en la parte recién colocada de producto. En este caso Decton, pero también por ser de cerámica, la colocaríamos, regularíamos lo que es la tenaza y con la tenaza regulada presionaríamos lo que es la cuña. La posición, como hemos dicho, siempre esta sería la parte nueva, recién colocada, la parte gruesa de la cuña en ese espacio y apretaríamos. Bueno, con estos sistemas, hoy en día nadie puede salir al mercado a colocar sin algún sistema de estos. Nos ayudan mucho en la alineación del producto. ¡Gracias! 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 Bien, aquí vamos a ver unos detalles en la perforación que vamos a realizar con la pieza puesta. ¿Por qué? Bueno, aquí he tenido todas las ventajas, porque hemos maestreado las paredes o las hemos alineado con un panel prefabricado, el cual nos ha hecho que las instalaciones se nos queden por dentro del plano, por dentro del plano de la pared. Eso para mí es una ventaja a la hora de colocar el Decton, porque coloco la pieza entera sin tener que hacer perforaciones y manipular la pieza con muchísimas perforaciones. Igual que la caja de luz, como veis aquí, yo la caja de luz voy a dejar lo que es la perforación hecha, el agujero hecho, para luego no tener que picar. Colocaré la pieza de Decton y luego haré unas perforaciones con una broca de seis y con la Radial cortaré las esquinas para que no rompa la pieza. Como veis, yo me numero la pieza, me la numero, hago la medición de dónde van las perforaciones y del tipo de corona o del tipo de diámetro que tengo que hacerlas. Sí que es verdad que si queremos ajustar más, cogemos una corona, si es de 25, de 20 y siempre vemos un poquito cómo llamamos el agujero y poder rectificarlo. Ahora veréis cómo lo hacemos. Me cojo y miro la medición que tengo en la carpeta, 1,78 y medio, 1,78 y medio, tenemos aquí, por 73. Vale, para que se vea bien, le coloco un poquito de cinta de carrocero y lo tengo más visualizado. Vuelvo a repasar la medida, 0,73 x 1,78 y medio. En este punto hemos dejado oculto un punto de luz que irá al espejo. Entonces vamos a perforarlo y detrás debe estar el puntito. Colocaremos una broca, una corona, perdón, una corona en seco. Pondremos los cascos y perforaremos. ¡Gracias! 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 Así como se ve, tenemos el macarrón de luz. Podemos ajustarlo un poquito más. ¡Gracias! 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 Y lo tenemos visto. Bien, ahora vamos a seguir haciendo la perforación del desagüe y las dos tomas de agua caliente y fría del lavabo. Volvemos a marcar con una cinta para... La cinta también nos ayuda mucho a no descantillar la superficie, aparte de que se ve mejor y se marca mejor, nos ayuda a eso. En la zona que van ahí los dos agujeros, van todos muy cerquita, voy a poner cinta de carrocero, me guiaré para marcarlo, 53 x 75, marcaré centros. Este sería de 40, 64 y medio, 64 y medio, 64 y medio. Por 69,8 y 78 y medio. Serían dos agujeros de 25. Tengo una broca de 20 y luego repasaré los agujeros hasta conseguir, por si acaso me he desviado un poquito, pero bueno, tiene que estar en su sitio, pero lo haré con una broca de 20. Esto es de aquí, por si acaso hace falta moverlo de un lado hacia otro. Voy a perforar. Ya, ya no, ya no. Tengo una broca que esté, la broca que esté haciendo, hasta kotor. El agujero va perfecto. 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 El agujero va perfectamente al centro de lo que es la salida, de la toma, sí que es verdad que luego tenemos que repasarla un poquito para hacerla un poquito más grande y que el fontanero pueda trabajar. El agujero va perfectamente al centro porque hemos utilizado una broca de 20. Vamos a quitarla, bueno comentar un poquito que nos podemos ayudar también con un poquito de agua, seguimos con lo que nos hace falta y refrigerar un poquito la broca. En la primera lo hemos hecho en seco completamente y en la segunda nos hemos ayudado un poquito con el agua. Más que nada agarramos un poquito la vida de la broca. Vamos a cambiarla por la de 40 y vamos a hacer el de la salida de saúl. Vamos a hacer forar. Vamos a hacer forar. Como vemos, completamente al centro de la salida. Y con esto tendríamos las perforaciones hechas.